Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a compartir 7 perfumazos que tienen excelente desempeño en mí y también tienen buena estela. Todos los perfumes los encuentran en el website de Max Aroma. Max Aroma vende perfumes 100% originales. Yo tengo un código de descuento que se los voy a dejar en la cajita de descripción y también ellos están teniendo muchas promociones. Si encuentro los códigos también les voy a incluir todos esos códigos y que ustedes aprovechen la mejor oferta. Ya saben el link va a estar en la cajita de descripción. Y bueno mis amores, arrancamos con un perfumazo que lo he amado muchísimo especialmente en la noche para salir. Aparte de que este perfume, Dolce Melodía de Sospiro, tiene excelente desempeño en mí, también es una fragancia que me ha generado muchos cumplidos. Es una delicia. No es el típico olor cítrico que uno asocia con el limón. En Dolce Melodía, que en español viene siendo así como dulce melodía, tenemos una fragancia cítrica donde reina la naranja. Pero es una naranja que tiene un dulzor sensual ambarado, que se complementa con un toque frutal de grosellas negras, un aspecto floral y en el fondo desarrolla un toque amaderado de sándalo. Si te gustan las fragancias cítricas, pero no quieres el típico olor de limón o que se asocia con fragancias así muy frescas, yo te recomiendo esta. Aquí se destaca muchísimo la naranja. La naranja con ese olor ambarado, un toque floral amaderado, precioso, excelente desempeño. Una fragancia que es diferente, pero placentera. Está de 10. Y esta es una fragancia unisex, así que la puede portar muy bien un hombre o una mujer. En mi opinión, sí inclina un poco más del lado femenino. Esta fragancia yo la dejo para la noche, para salir. Es espectacular. Ahora, la segunda. O sea, esta fragancia me tiene encantada. Ha sido de las más usadas de mi temporada de otoño. Y esto sí que fue un... Este descubrimiento sí que fue de 10. Y estoy hablando de Hatir, de la marca de Regalien. Esta no es una marca muy conocida, pero créanme que huele divino. O sea, este perfume específicamente, Hatir, para mí es el mejor de la marca. Si amas el café, te va a encantar este perfume. Tiene un olor precioso a café, pero es un olor a café turco, que es denso, cremoso, a la vez intenso, con estos toques especiados y un ligero dulzor que envuelve a esta fragancia, porque tiene un acorde de Locun, que es un dulce turco. A mí me encanta, me fascina ese dulce. Y yo lo como, yo me lo como acompañado de una taza de café. Así que cuando olí este perfume, yo dije, esto huele magnífico. Por ese olor a café, por lo que es especiado y tiene ese dulzor sensual, delicioso, también es una fragancia que tiene excelente desempeño. Yo les recomiendo el perfume para otoño o para invierno. Bello, bello, bello. En el puesto número 3, tengo una fragancia que es nueva en mi colección, pero cuando yo la probé, yo dije, wow, me quedé sorprendida por el buen desempeño. Y es Dolce Passione, dulce pasión. Esta fragancia le va a fascinar a cualquier amante del olor a chocolate, específicamente el chocolate oscuro. Esta era la fragancia que yo tanto buscaba. Tiene una salida que para mí es un olor a nueces tostadas envueltas en este dulzor de miel. Pero una vez que la fragancia seca, lo que desarrolla es este olor rico de chocolate oscuro, manteniendo ese dulzor. Una belleza. La fragancia tiene excelente desempeño. Mira, yo desde hace tiempo tenía en la mira a este perfume por lo de su nota de chocolate. Y yo decía, no, 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 me voy a esperar para otoño, para otoño, para otoño. Y en efecto, en otoño esto ha sido un total acierto. No la recomiendo para verano. Para mí es como muy intensa, muy sofocante. Pero un día fresco o en pleno frío, Dolce Passione es una maravilla. También tiene buena estela. Ahora, esta fragancia también está catalogada como una fragancia unisex. Unisex perfecta para un hombre o para una mujer. Y yo sé que a muchas chicas no les gustan las fragancias unisex. Honestamente, en mi opinión, se pierden de perfumes tan maravillosos como este. Es un chocolate espectacular. Y ya saben, chicas, eso es para días fríos. Otro perfume que es... O sea, delicioso. No es por nada, pero todos los perfumes que les voy a mostrar el día de hoy son 10 de 10. Panetone. De Milano Fragrances. Chicas, esto es una adicción de perfume. ¡Wow! Es que yo lo vuelvo y me pongo... Todos, todos. Yo lo vuelvo y me pongo feliz. Pero este me hace pensar en Navidad. Aparte de que la primera vez que lo probé fue cuando estaba en Essence Explore, en aquel entonces cuando vivía en Nueva York. Yo lo vuelvo y me trae muchos recuerdos de este perfume. Tiene una salida cítrica de naranja, pero es una naranjita dulce acompañada de este olor a frutas secas, semilla de zanahoria. Yo sé, ustedes van a decir, eso no suena muy rico, pero síganme la onda. Desarrolla este dulzor de vainilla y en el fondo tiene este toque de rom que todas estas notas se complementan y crean este olor delicioso a panetone. Eso es. Ahí sí, como lo está sacando del horno que rico, pero obviamente en versión perfume huele delicioso. Uno de los mejores perfumes gourmand que tengo. Miren, que para crear un perfume gourmand es difícil porque muchas veces como obviamente es una recreación olfativa, pueden oler sintético y esto no, chicas. Esto huele tan rico, de muy buena calidad y no está caro esta botella de... una botella de 100 mililitros para mí este a un excelente precio, incluso sale mejor que muchos de diseñador. Lo encuentran en Max Aroma, se los recomiendo. Si buscan un perfume gourmand, rico, si te gusta el panetone, vas a amar esto. Es delicioso. El número 5, esto es una bomba, bomba, bomba de perfume y es intenso, chicas. Estoy hablando de Flower Lush de la marca de Oman Luxury. Un montón de veces yo ya les he hablado de este perfume. Lo tengo desde la primavera, lo he utilizado muchísimo. Aparte de que tiene buen desempeño, buena estela, también es una fragancia que genera cumplidos y si no es cumplido, alguien te pregunta ¿qué estás usando? Porque es un perfume peculiar, es diferente pero placentero. Flower Lush tiene una salida cítrica, fresca, que rápidamente desarrolla este corazón súper floral donde tenemos ciclamen, rosa y jazmín. Una vez que la fragancia seca, desarrolla un toque amaderado, algo intenso por su nota de Oud. Pero el Oud que tiene Flower Lush es un Oud placentero, delicioso. No vayan a pensar que es este tipo de Oud que apesta, que huele como a granja o a animal. Ese tipo de Oud a mí no me gusta. No me gusta, chicas. Así que créanme que cuando yo les recomiendo un perfume de Oud es porque huele rico, no va a oler a granja. ¿Ok? Flower Lush al final es un olor delicioso de rosa y de Oud. De muy, muy buen desempeño. Como número seis, tengo una fragancia deliciosa. Nuevamente, si te gustan las fragancias cítricas, pero no el típico olor a limón, te recomiendo vibrato. Este perfume huele tan rico, cada vez que me lo pongo mi esposo específicamente siempre me da cumplidos, me dice que huele muy rico en mí. y vibrato es una fragancia cítrica, pero de toronja. Toronja con este toquecito floral, una vez que seca, desarrolla este toque polvoso, tiene almizcle blanco, pero es ligero, es un ligero toque polvoso que se complementa con las flores y su nota dominante que es la nota de toronja. este olor cítrico riquísimo con una, para mí, una ligera aura dulcecita ambarada, pero nunca cae en un perfume dulce, empalagoso, no, este es un perfume cítrico, súper sensual, delicioso, que le queda espectacular a un hombre o a una mujer, súper versátil, perfecta para el trabajo, para salir, tiene muy buen desempeño, también tiene una buena estela, de hecho, estos dos perfumes, miren, son perfumes cítricos de sospiro y se los recomiendo muchísimo, huelen bello. Y la próxima es, esta se llama Ala de Regalien, yo ya les reseñé este perfume y les comenté lo mucho que amé de la fragancia, su salida es un olor tan rico, realista de miel, una belleza, o sea, deberían de hacer un perfume que sea solamente de miel, esta marca sí, porque hay muchos y no, este ha sido el mejor olor a miel que yo he percibido en un perfume, lastimosamente solo es la salida, porque esta miel se viene a complementar con un fondo de coñac y whisky, también tiene chavacano y tiene toques especiados, específicamente tiene estos toquecitos así de canela, jengibre, y una vez que seca desarrolla este toquecito de almiscle, ellos dicen un almiscle animálico, a mí me hace pensar en general como un almiscle blanco, y no, estos perfumes no tienen, cuando yo digo almiscle, muchas personas piensan automáticamente que es que mataron a un animal, no chicas, no matan a ningún animal para crear el almiscle, todo el almiscle que se utiliza actualmente es sintético, ok, este es un perfume al final del día que te va a gustar si amas la miel, la nota de coñac o whisky y esos toques especiados, es delicioso, nuevamente excelente desempeño y muy buena estela, estos dos perfumes yo se los recomiendo, si están buscando experimentar con nuevas fragancias, si han aburrido de lo mismo, yo les recomiendo estas, eso concluye este top, les mando muchos besos, muchos apapachos y nos vemos en otro video, muah, y nos vemos en el próximo video,